Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo compartir internet con Blackview Tab 6. Para hacerlo tenemos que entrar en ajustes y pasamos a la pestaña otras conexiones inalámbricas. Seleccionamos punto caliente personal y para activarlo pulsamos aquí. Para desactivarlo pulsamos otra vez. Aquí podemos cambiar el nombre del punto de acceso y también aquí podemos establecer y cambiar la contraseña para el acceso. Y más abajo podremos ver cuántos usuarios estén conectados a la red. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!